Se ve que les pagaron por decir esa estupidez, no se vendan, la dignidad no tiene precio. No hombre, ahora sí se le armó a Galilea Montijo. El actor de telenovelas, guapísimo papacito hermoso Sebastián Rulli, le mandó un muy contundente mensaje a la conductora del programa Hoy, luego de que Galilea lo señalara por las opiniones que emitió recientemente sobre los influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista, todo esto durante la veda electoral. Se ve que les pagaron por decir esa estupidez, no se vendan, la dignidad no tiene precio. La cosa fue que Galilea Montijo incluso le dijo a Sebastián Rulli que él se tenía que mantener al margen de la política mexicana. Esto debido a que el actor no nació en México. A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Rulli no se quiso quedar callado y expresó que los comentarios de Galilea Montijo se deben a que ella definitivamente hubiese hecho lo mismo que los demás influencers y personajes de la parándula mexicana. Pero a Galilea no se lo ofrecieron. En un comentario en la publicación del periodista Eden Dorantes, quien estaba entrevistando a Galilea, Sebastián Rulli escribió La respuesta habla por sí sola. El que apoya esto es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido Eden por exponer tan claro esto. Dura y triste realidad. Para que este país realmente cambie, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros. Todo esto se dio gracias a que Galilea Montijo mencionó que Sebastián no debería de hablar de la política mexicana, ya que él es argentino. Parece ser que Galilea no está tan informada del asunto, ya que vale la pena mencionar que Sebastián ya adquirió la nacionalidad mexicana y de hecho vive aquí en México desde hace mucho. Yo adoro a Sebastián, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? A través de redes sociales, los comentarios de Galilea Montijo generaron muchísima polémica. Incluso se habló con muchísimo sarcasmo de por qué Galilea únicamente estaba apoyando a sus compañeros Lambda García y Raúl Araiza. Muchísimos internautas apoyaron a Sebastián Rulli afirmando que él tiene años aquí en México y tiene la libertad de hablar del tema que sea. Además mencionaron que una persona no necesita ser mexicano para ver toda la situación actual que estamos viviendo. Yo adoro al negro, yo adoro a Lambda, son unos chavos que lo único que hacen es trabajar. Después de esto, Sebastián Rulli también subió una imagen que dice más que mil palabras y aún así él escribió en la descripción, haciendo referencia a todo este escándalo, mencionando La verdad es el alma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cumbardes y con la tensión los m****ables. Leí esta frase y me pareció perfecta en este momento y para compartirla con este botón que me tomó mi gran amigo. Es que Ada Chris Nadie es perfecto y no hay que juzgar, pero sí hay que respetar y hacer valer los derechos y reglas dentro de una sociedad. No dejes que te jueguen sucio y predica con el ejemplo. Fue precisamente el día de las elecciones cuando Sebastián Rulli envió un muy fuerte mensaje a todos los influencers y personajes de la farándula que estuvieron promoviendo el voto al Partido Verde a través de redes sociales. Esto fue durante la veda electoral. Una acción que definitivamente es contra la ley. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.